Amiga, una pregunta. ¿Dónde crucificaron a Jesucristo? ¿Dónde crucificaron a Jesucristo? En una cruz. ¿Dónde crucificaron a Jesús? En una cruz, en un madero. ¿Dónde crucificaron a Jesucristo? Uy, ¿dónde crucificaron a Jesucristo? En una salida, ¿no? ¿Dónde crucificaron a Jesucristo? Ay, qué difícil. Ay, en el monte de la calavera. ¿Dónde crucificaron a Jesucristo? Ah, en Israel. ¿Dónde crucificaron a Jesucristo? En Jerusalén. ¿Dónde crucificaron a Jesucristo? En... Jerusalén. No. Gracias, chao. Vaya bañase. ¿Dónde crucificaron a Jesucristo? En Jerusalén. Tampoco, vaya bañase, vaya. ¿Dónde crucificaron a Jesucristo? En Golgota. En Golgota. ¿Dónde? En Golgota. ¿Dónde? En Golgota. En Golgota. Golota fue un sitio que se encontraba cerca del exterior de las murallas de Jerusalén un lugar de la muerte también un lugar de la crucifixión de Jesús a ningún hombre condenado les permitido salir vivo pero por nuestro amor Jesús estaba dispuesto a arriesgar su propia vida ¡Haz uno de tus milagros! ¡Esta única no es de un rey! ¡El día, el día! ¡Si eres el rey de los judíos! ¡No la robas! ¡Salvó a otros que se salve a sí mismo! Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Si tú eres el Mesías sálvate a ti mismo y salvanos a nosotros No tienes temor a Dios tú que estás bajo justo, castigo pero este hombre no hizo nada malo Acuérdate de mí cuando comiences a reinar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!